Si toca tanta Y muy sola No tenés con quien hablar Si te sirvas de alguna ayuda No lo pienses más Te podré alcanzar Que estés Donde estés Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame No estaré Si decides cambiarte el rumbo Estés equivocada o no No importa la risa del mundo No lo pienses más Te podré alcanzar Que estés Donde estés Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame No estaré No lo pienses más Me podría alcanzar Que estés Donde estés Llámame Llámame Si me necesitas Llámame Llámame Si me necesitas Llámame Llámame Si me necesitas Llámame Llámame No estaré Llámame Llámame Si me necesitas Salve a mi, salve a mi